La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Cuando haces de tu fe lo que siempre se hizo, porque siempre se hizo así, el ángel de Dios te dice, no está aquí Dios, porque el Dios en el que nosotros creemos es el Dios que hace nueva todas las cosas. No es el Dios que se queda secuestrado en el museo de la tradición de tu fe, sino el Dios que mira la historia para adelante con esperanza y que está haciendo nacer algo nuevo. Y es importante tener el corazón lleno de fe, los anteojos del corazón llenos de fe, de esperanza, de ternura y de cariño para ver lo que Dios está haciendo nacer de nuevo. Ese Dios que hace nueva todas las cosas. Ese Dios que te asombra a cada paso de tu vida porque es el Dios de las sorpresas, que patea el tablero. Y que te trae el color, el sueño, la utopía, las ganas incontenibles de vivir. Ese fuego que tenés por dentro. Y es ese Dios que cuando nos encontramos con Él, como a sus discípulos, como a las mujeres, los manda a las periferias, a los lugares de oscuridad para hacer luz. Los manda a los lugares de orfandad para construir familia. Los manda a los lugares de onanimato para reconocer un nombre, un rostro de carne y hueso con historia de salvación que necesitaba un poquito de delicadeza de la mano de Dios para descubrirse amado. El Dios de la Pascua no quiere un pueblo resignado, sino luchador para lograr vida, para lograr tener vida. Vida digna, vida feliz, vida justa, vida para todos. Vida donde nadie queda afuera, vida donde nadie es descartado, vida donde nadie sobra. Hoy explota la vida de Dios y se enciende en nuestros barrios para que se construya una familia grande, en esta que es la hora de la comunidad, en esta donde Dios resucita en tus manos, resucita en tu corazón. Cada vez que salís al cruce de aquel o de aquella que la está pasando mal y con cariño le llevas ese mensaje tan hondo del amor de Dios, hermanos todos, una sola familia, todos en la misma barca. Pero si ese fuego que tenemos dentro, si este Dios que hoy resucita, no quema, si no duele en tu propia carne lo que le duele al otro, si no arde, si no te consume, si la fe no se te vuelve revolucionaria por dentro y te empieza a revolver las tripas, las opciones de tu vida, el modo, el estilo, los sueños que perseguís, no es Pascua, es recuerdo, es museo, es pasado. La fe de la Pascua es el Cristo que resucita hoy en comunidades misericordiosas. La fe en el Cristo de la Pascua es aquel que resucita hoy en comunidades samaritanas, compasivas, tiernas, cariñosas, que se organizan para cuidar la carne que sufre y hacer resucitar la esperanza. ¿Cuánto necesitamos sostener la esperanza al día de hoy? Donde la vida te cachetea por todos lados. Donde hay un montón de hombres y mujeres que no se pueden sostener de pie o que apenas pueden pararse. Que se están acabando las razones por las cuales vivir. Los invito a que hoy estendamos nuestra mano hacia el Sirio Pascual que representa la vida de Jesús resucitada, la esperanza. Y que podamos pedirle a Dios una gracia en esta noche. Que nunca perdamos el fuego. Que nunca deje de arder en nuestro corazón. Todo lo demás pasa. Lo que tenemos que pedir y es pura bendición y es pura gracia de Dios es que nos arda por dentro el amor por Jesús. Que nos arda por dentro el amor por su pueblo. Que nos arda por dentro, que nos quemen las entrañas, que nos duelan la carne. La historia, el hoy, nuestro barrio, nuestros hermanos. Y que podamos llevar esperanza, cercanía y ternura a nuestro pueblo. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.